Hola, soy Jorge Tolosa, soy de Navarro, provincia de Buenos Aires. Hice el servicio militar en el Regimiento 6 de Infantería Mecanizado General Viamonti, en Mercedes. Ahí es donde conocí al sargento ayudante Ochoa, donde se presentó como jefe de grupo. A mí me tocó rancho, estaba él y el cabo Berteramo. Bueno, después que volvimos del campo Olivera, quedamos en rancho con él. Y preguntaron quién no era confirmado o tomado la comunión. Yo no había sido confirmado y en ese momento decidí confirmarme. Y agarré y en el momento de confirmación no tenía familiares cerca, ni que estaban a 45 kilómetros. Y no podían llegar a donde estábamos nosotros, al regimiento. Les quedaba tras mano y Ochoa se ofreció él para salir de padrino mío. Entonces, me acuerdo que ese día, después de... a la noche me llevó a la casa y ahí es donde conocí su familia. Tenía un nene de más o menos 11 años y una nena de 13 años. Y ahí conocí a la señora y todo. Me llevó, me cenamos, me acuerdo que hizo un asado. Y después me volvió a llevar al regimiento. Ahí ya entablamos una buena relación, él conmigo y él tenía buena relación con todo el grupo. Él defendía mucho a sus soldados. Nos tocó ir después a Malvina. Ahí empezó a demostrar la clase de persona, buena persona que era. Y a todo el grupo, como a mí, a todos, siempre los daba buenos consejos y los protegía mucho. Bueno, nos tocó ir a Malvina, los tocó cerca del puerto argentino. A donde habíamos hecho el rancho ahí. Y en realidad no estábamos en una buena posición. Pero él siempre, desde el primer día que llegamos, nos decía a todo el grupo, a mí y a todos. Y yo, de acá a Tolosa, no volvemos. Y si volvemos, volvemos con las patitas para adelante. Nosotros como jóvenes que éramos, no nos dábamos cuenta del peligro de la magnitud de una guerra. Pero él sí estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Llegó un momento que él ya no daba más. Después, a cuatro o cinco días antes de que cayera batido por una bomba, me agarra el hombro y me dice, Tolosa, yo de acá es muy difícil que nos vayamos. Y si por ahí tiene esa suerte de volver usted, quiero que se enfrente a mi familia y le diga todo lo que nosotros pasamos. Tengo hijos que no voy a ver, lo va a llegar a la edad de ustedes. Tengo una familia que me está esperando, pero yo estoy seguro que no va a volver. Yo le decía en ese entonces, No, mi sargento ayudante, quédese tranquilo que vamos a volver todos, va a salir todo bien. Nosotros no sabíamos en la magnitud del peligro que teníamos, pero él sí estaba muy consciente. Hasta que llegó el día que me agarró el hombro y me dijo, Tolosa, quiero que le diga a mi familia todo lo que pasamos. Todos los momentos que vivimos, que estuve muy destruido por todo esto. Y él le extrañaba mucho a la familia, mucho a sus hijos. Él lo que hacía pensar todos los días, pensaba en su familia. Hasta que llegó el momento de partir junto a su mejor amigo. Me dijeron si quería verlo, yo dije que no. Quería recordarlo con vida. Su rostro con vida y yo según el alma. Le pido a toda su familia perdón por no poder enfrentarlo. Y decirle todo lo que pasamos. Le pido mil perdones. Yo sé que no es fácil, a la edad que teníamos, decirle a la familia todo lo que hemos pasado. Pasaron los años. Pasaron muchos años que yo pudiera hablar de Malvinas y podría poder hablar de esto. Un día me dijeron mis amigos y mi familia mía, ¿por qué nunca lo pudiste enfrentar? Es que no pude, no tenía fuerza. No sabía qué decirle ya. Tenía miedo de lastimar a la familia. Pasaron los años y me dijeron, ¿por qué no lo haces ahora? Porque ya ahora es tarde, le digo. Ellos lo necesitaban saber al principio. Pienso que es muy tarde. Por favor. Ahora quiero mandar un mensaje y pedir mil disculpas a toda la familia. A los hijos. Ahora voy a tener nietos y tienen que estar orgullosos del padre. Del padre que tuvieron y del abuelo que tuvieron. Que Dios lo tenga en la gloria. Y lo más profundo en mi corazón. A él y a todos los que quedaron allá. Por siempre, honor y gloria para Ochoa. Que siempre lo llevan en el alma. Un beso grandote.